Hola y bienvenidos al episodio número 21 de la serie de Pokémon Ultra Sol Vamos a continuar, estamos aquí en el túnel Deedlet Y íbamos a salir, bueno, ahí íbamos a salir Antes de empezar les comento que subí un video de un evento de Pikachu de la película De un Pikachu de evento con la guerra de Ash Y también del Cristal Z específico de este Pokémon Pues si lo quieren ver, de hecho, por ese Pokémon añadimos un nuevo Pokémon al layout, a lo de la Pokédex Así que bueno, ya está ahí Según ya lo puse, no sé, como todo anuladito Pero bueno, a ver, este Deedlet ya lo tenemos, ¿no? Así que vamos a escapar Por cierto, me está queriendo dar como tos, no sé, a lo mejor me estoy ahogando, pero no quiero toser Pero son cosas de la vida, ¿no? Igual me puedo tapar aquí con el hombro No sé por qué me dio de toser así Ahí está bien, de repente tosí poquito y ya me dio por toser O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con mi organismo? Unicélula, digo, ¿qué? A ver, Deedlet, perfecto Bueno, no tanto para Domingo Bueno, sí, no Es que es tipo A0 O sea, los dos tipos de Deedlet me ganan Pero yo tengo un ataque tipo fuego Porque soy pro A ver, con mi Vignia Y ahí somos más rápidos, perfecto Wow, Domingo está pro, eh Y ahí Domingo, risos rebeldes Wow, estos tres pelitos que tiene ahí en la cabeza Y, ok, no nos da mucha experiencia Deedlet, otra vez Voy a seguir, pero se hace que ya va a ser más rápido A ver Mira el juego, eh Sí va a ser más rápido Es que Deedlet es muy rápido Si me baja un poquito la defensa y la velocidad ya valió Pero aguantamos bastante bien, así que bien Dios mío, la tor Perdón Voy a torcer todo el episodio, ok ¿Qué onda, Quepex? Y ahí va a ser muy viejo, perfecto Wow, adiós, Deedlet Wow Ok, perfecto, vámonos Tampoco dio mucha experiencia La verdad, hubiéramos pasado de él Pero bueno, ni modo Hay que pelear con todos los que podamos Chicos, hay que levelear A ver Cuidado con el El Digglet que está aquí A ver, ya Se supone que aquí va a pasar un evento De Del equipo Kalaka El Team School Aquí se De hecho, se teletransportan aquí Ay, qué desastre Estaba yo pensando Pasándomelo pirata Y unos Digglet me han rodeado Y me han dado una tunda Y de dónde vendrá la palabra tunda Será del ruido que hacen las toñas Que me daban ¿Qué? ¿Qué hablan estos? ¿Por qué los leo? Llevo un mosque Un mosqueo encima Que ahora quiero ser yo Quien le dé una tunda a alguien Y ya que ha sido lo suficientemente tonto Como para aparecer Tú te la vas a comer Alex Bueno, entonces Yo creo que a ver Dios mío ¿Qué me pasa? Mi gargantosa Buena pelea Yay En serio Les digo No estaba tosiendo todo el día Y de repente tosí poquita Así nada más Ay, ya Yo no puedo dejar de toser A ver Con los novios Del Team School Que es Salandy Y Ekans Ok Mira, si se fijan Ya tiene hasta animación Un poco O sea Mira, fíjense Fíjense Tienen un poco más de movimiento O sea, se ve un poco más realista No como antes Que se vean todos los estáticos Y ya no se van a pokeball A ver Evie Él tiene Tumba roca Sería buena idea Dios mío ¿Qué me pasa? A lo mejor Esperen Dejen tomar agua A lo mejor es polvo No sé de qué Pero bueno A ver Ya tomé agua Pero o sea Sigo con las Sensaciones Es una sensación Que no sé si Supongo que todos La han de sentir De cuando tienes Sientes que te vas a toser No sé Siento como si tuviera polvito A ver Vamos con Con Tumba rocas A ver, ahí va Ahí va Ataca Wow Wow, hizo bastante daño Y vista roto Ok Yo estoy paralizado Ni modo Ay, Dios mío Es que Ahorita va bien en internet Pero algo que no va bien Soy yo Es que no puedo toser De este lado Está en mi trófano Vamos Y ahí ganamos Perfecto Buena Tilo El Ibi Quitó bastante No pensé que quitaran tanto Con un ataque rápido Y ahí Nos pasé Ya nos la cobraremos La próxima vez Adiós Cuidado que ahí Atrás hay un Policía Hay una estación de policía Alex cuando combato contigo Es como si mis Pokémon Estuvieras más tranquilos Eres un gran trinero Te voy a dar esto Porque sí Este es el máximo Ok Gracias estilo Este es el máximo Válgame Dios ¿Qué pasa? Ah De repente sale un pantallazo negro Ahí A ver Ruta ¿Qué? Ruta 9 Ok Y me detiene aquí Wow ¿Cómo se llama? Hanson O es un hombre clave No sé Vaya Estás haciendo recorrido en su lado ¿Me equivocó? Mi nombre es Hanson Me dedico a viajar por todo el mundo En pos de algo que no viene a cuento O explicar ahora La región de la Rola Es tan tranquila E idílica Idílica Que resultó un destino ideal Para unas vacaciones Y su catálogo de productos No le va No le va A la saga De hecho Acabo de adquirir Unas piedras bien raras De la tienda de Mayla Que se encuentra en Ciudad Cónico Cónico Jajaja Por fortuna No hay ninguna Ningún canalla Pululando ¿Qué? Por aquí Empañando No Empañando a crear un nuevo mundo Liberar a los Pokémon O alguna de esas Andesas Yay Lo del nuevo mundo Es del equipo Galaxia Liberar a los Pokémon Es del equipo ¿Cómo se llama? El plasma Yay Las Andesas Es del equipo Flair Yay Pero tengo las moscas Tras las orejas Porque una Bueno ¿Qué más quieres? Ah Decía algo importante Uy disculpa No había me nacido Entretenerte Tendrás otras cosas que hacer A lo mejor Del equipo Rocket Rainbow Del arco de 10cc Acepta esta piedra Trenó como detalle No me No me fijé bien Y acabé comprando Tres iguales ¿Y para qué quieres Las otras dos Damelas? Bueno a ver Te deseo Una prósfera Y fabulosa aventura Entrenador Intinente ¿Qué palabras Entonces necesitas Por un niño Imagínese un niño De dos De dos años De seis años Jugando esto Y leyendo estas palabras O sea yo que tengo Como mil años Y no puedo leer esto A ver Estos últimos días Mis compañeros han estado Muy raro Ahí lo tienes Al fondo de la comisaría ¿Podrías echar un vistazo? Yo ya no sé qué hacer Hola ¿Es un evento? Di 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 Diaga ¿Ocurre algo? A ver Soy rojo Ah maldición ¿Ocurre algo? Dito Lol Lol Dito Dito ¿Por qué? Game Freak ¿Qué piensas? Bueno yo lo voy a atropar Yay De hecho es el primer Pokémon De aquí Pero no lo voy a tomar en cuenta Para mote O sí Bueno depende Dios mío A ver Vamos a lanzarle una Velosval Tengo Velosval Tenía una ¿no? Sí Ahí va Velosval Dios no para No paran a todos Maldición Mi última Velosval Y la rompe No se transformes en Micheto No A ver Tumba rocas Estaba viendo Cuando estaba buscando la imagen Para ponerla en el layout Que lo relacionaban mucho Con los Doditos Y así yo como que En serio Yay O sea los Doditos son naranjas Pero parecen machetas Yay Maldisco Golpea Es más rápido que yo Como tenemos la misma velocidad Obviamente Una vez va a atacar el rápido Y una vez yo Pero él no tiene pociones Espérate No lo mates Menso Se me olvidó que lo tengo que atrapar Espérate Ajá Pokéball 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 Primera vez que Me meto aquí al menú En vez de apretar Y Ajá Toma Ultramar Perfectoso Una Dos Tres Y Y La tos Dios mío La tos Iba a grabar dos episodios Pero se me hace que no No voy a poder Guau Me muero No lleguen por mí Ya estoy muerto Yo digo que fue Un polvo No sé qué Por qué Porque me pasa estas cosas a mí No puede haber una episodio normal De mi canal Ok A ver vamos Yay Dito Registradito En la Pokédex Yay No, no me salió Llega ese Pokédex Dito Pero no Yay Vámonos Vámonos Antes de que llega otro chiste malo Vámonos Vámonos A ver qué pasó Guau ¿Cómo? ¿Qué juntito se está haciendo pasar Por mi compañero? Guau Será esta otra de las travesuras De los cinco bandiditos Yay Verán los cinco bandiditos Son un grupo de bandiditos Cuyo apego a las personas Se les lleva a su planta de identidades No sabe las que están liando No creo que tenga mala fe Pero imagínate las condiciones Que traen a la gente Tantos como malentendidos Han creado que No Han creado que hemos tenido que abrir Una investigación al respecto Lo que quiero saber Es dónde se han metido Mi compañero de verdad ¿Acaso le habrán hecho algo Esos ditos? Yay Ahí viene, ¿no? Yay ¿Es un gemelo? Ah Yay Ya estoy aquí Perdón Me resfríe Y decidí quedarme en casa descansando Aquí soy yo Mi futuro Me hago policía Y aquí te recompensa Por haber descubierto La suplantación De la identidad De mi compañero Guau Semil Que pro Bueno ya Adiós Adiós Descuidando bastante El trato con los clientes Tal vez esos dichosos ditos Tienen algo que ver Ok Si resulta ser cosa de ditos Derrotalo O atrapalo Y lo informan Informanos De lo ocurrido Ok Perfecto Ya sabemos aquí Una mini Historia O policía Esa fuerza es verdad Espérate Vamos a Cuidar Ah Se le quitó La parálisis Solo Que pro Mi domingo Yay Para eso sirve La amistad Para cuidar La parálisis Ahí está Guau Hola Yay Aquí los incidentes Brillan por su ausencia Blablabla Yay Lo dejo la culpa De la garganta De que estoy leyendo mal Guau Guau Casi me pegas Shigo Bermudes Se llama Bermudes Hellier Perfecto Yay No lo había visto Vamos domingo Ya Está más chida el mío Guau Ok Tengo que subirlo Mucho de nivel A domingo Yay Está bien de nivel Pero Está más bajo Que los demás Déjenle subo Está muy bajito ¿No? Yay Ahí está Tumba rocas No le hago mucho Porque me intimidó Pero Pero es nada Guau A ver Vamos con Golpe A ver Ahí va el golpetazo Guau Guau Casi un golpe Solo tiene uno ¿Verdad? Porque si no Ya Si nada más Tiene uno Si nada más Tiene uno El siguiente golpe Lo mata Tenga Tenga Con las patotas Y las manotas Yay Ahí está Yay Como que se me quiere Pasar lo de la tos Se me quiere pasar Sí Por favor Es que sí Sí Respiro Sí respirando Me dan ganas De toser Aquí voy a atrapar A ver Pokémon de aguas Pokémon No voy a toser Dios Ni modo Ok Love Disc Ok Ok Yay Domingo Vamos La atrapamos Rápido A ver Tengo Tengo las Mamá Las Lido Ahí está Tenga Tenga La Safari Val Pues no Ok vamos Quiere ladrarse Miren el perro A ver ¿Qué pasará primero? Ladra el perro O toso yo No sé Es que lo oí Grunir Ajá Lo conozco Mosco Mira ves Ajá Perdió el primero Ajá Parece que ya Ajá Se tardó mucho Ahí está Love Disc Es registrado En la Pokélex Perfecto Yay El Pokémon Corazoncito O Pokémon ¿Cómo se llama? La La plumilla De las Guitarras Yay Si se llama Plumilla ¿No? No me acuerdo No sé Yo no toco Guitarra Ajá A ver Es que más corazón Ya tengo dos En teoría Dos escamas corazón Ok Wow Y acá Ok Presición aquí Es El mejor Que todo el mundo Y acá Este quiere pelear No Ok Mayabal No quieres pelear ¿Verdad? O sí Si Si se quiere pelear Pero en él Tiene Pokémon tipo agua Seguramente Es un pescador Wow Llegamos a la mítica Connie Connie Wow Que es una línea nada más Wow Hay de alivir Da mi regalo De navidad Ok Ya nada más quedan Veinte días para navidad Es muy poquito Adiós Se fue un karateka por allá Conversación OP Le dijo que su novia lo engañó Y que Ok Ok ya Vámonos A ver Vendedor ¿Quién es el vendedor? ¿Tú? A ver Este es el mostrador de venta de MT Ok Vamos a ver que tiene Pon 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 Carga tóxica Golpe Aquí Alguien es un dito Hola No Esto lo guardamos para después Espérate ¿Qué? ¿Me dijo Lourdes? ¿Qué? ¿Qué? Está inciensos Nah Espérate ¿Y mi equipo? A ver Pa 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 Yay Más ladridos Que pero Nos podemos cortar el pelo aquí No Ropa 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 El pelo no El pelo no me gusta Vamos a ver que tipo de ropa Venden aquí Yay Hola Quiero ropa nueva La de Pikachu está genial Pero Ya llevamos mucho tiempo con ella A ver Tirantes Nel De Sanama Ah Esa me gustaba mucho en Pokémon Sol Corbata A ver si hay nuevas No sé si esta es nueva Tirantes legendaria Ah no What No hay ninguna mejor Me quedo con la de Sanama Ok perfecto Esta sí Aquí nos vamos a quedar sin dinero Pantalón este No Ese no Yo también tenía este Es que este es el mismo conjunto que tenía Es que me gusta mucho esta chida A ver Mochila ¿Cómo cambiaba la vista de la mochila? A ver Estos son zapatos Vamos a ver Estos están bien Pero a ver si hay unos azules O beige A ver No Este no Rojos Nel Nelson Blancos Se hace que estos blancos están bien Y la mochila Nunca me gustaba Este tipo de mochila La verdad Mochila rosa No Mejor me quedo con la que tengo Esta mochila Y gorra A ver A ver si hay una chida Esa se ve sola la rosa A ver Otra más Esta O La semilla Esta no Si ya me quedé pobre otra vez Pero bueno Si quiero salir así No sé Este conjunto me gusta No sé por qué Está muy sencillo Pero está genial Excepto por el short El short no Yo nunca usaría short Ajá Pero vamos al centro Pokémon Geocular Ajá Hola Enfermera joy Cuidame a mí Tengo tos Ajá No voy a ir A ver Este Se da aquí Hola Ahí está El ¿Cómo se llamaba? Déjenme ver si me acuerdo Del nombre Antes de que me siga hablando Ah Probopas No sé qué se llama Probopas A ver Hola Alex Soy Mayla Y este es mi Probopas Oh justo lo digo Siempre me ayuda Con la vigilancia Cuando no estoy Tenemos Tenemos que quedar Vean las ruinas de la vida En la colina del recuerdo Nos vemos ahí Vale Se va Se hace que me daba algo Me cae bien este Probopas Porque me da algo Ajá Como flota Yay Guapas Me da una Poción Restar todo Algo así Una poción Yay Ahí está Máxima poción No la tiene Pero esa era la idea Paz 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 Adiós Adiós A ver Aquí también venían Fósiles Fósiles No estarían mal Aunque ya tengo tipo roca Pero A ver Espera No, no, no quiero comprar No, no, no No quiero También quedado todo Yay A ver Vamos acá Vamos a espiar Quiero espiar Déjame Vamos a ver Que hay aquí No hay nada Quiero ver si hay Este Dominsignia Seguro que hay algo aquí Dominsignia Oh Dominsignia ¿Todos son peluches o son? Son peluches Son populares Pero parece que Tienen un movimiento Pero se están moviendo Si no son peluches Y Ahí está Sabía que había uno aquí Lo sabía No sé cuántas necesito Para mi Pokémon Pero bueno Yay Si son 20 Por cada uno Necesitaría 60 Para que me den al Marowak Si lo consigo Voy a meterlo al equipo No sé a quién quite Pero lo va a meter Tiene que estar Marowak en mi equipo Ajá A ver Aquí hay algo No No quiero entrar aquí O sea Ya sabemos que Estudio fotos Para que vamos otra vez Eh ¿Dónde están mis? Aquí 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 Lo vi Lo vi Ajá La Dominsignia 26 Perfecto Si yo no mi lógica Me faltarían A ver 4 Ah Me faltarían muchas El pro De las matemáticas Me decían Pa 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 ¿Pokébola? Hola Yay Mineral evolución Este está bien O evolutivo No sé cómo se llama De hecho Se lo puedo dar un Pokémon Ahorita mismo Porque si sirve de algo A ver Este A quién A Dango De momento le sirve Que solamente La defensa y defensa especial A ver A Lola ¿Qué traes por aquí? No me lo digas Que estás haciendo el recorrido insular Me gustaría Repetir que me hicieras un favor Será un placer Ok Ok Ah muy bien Sí Bueno sí ¿Qué energía que me das? ¿Qué pasa? Soy una peluquera de él Y te me acabo de mudar a Lola Y ha llegado a mis oídos Un dato Que me llena de curiosidad Te cuento He vivido que en Lola Existe un Pokémon Con brillantes rizos rebeldes Ok Ah es el Este Ductrío ¿No? Sueño con verlo Con mis propios ojos No puedo imaginar El tacto de esos rizos Y claro No me concentro en el trabajo Lo peor de todo Es que ni siquiera sé Cuál es el nombre De ese maravilloso Pokémon Pero si tengo la solución Al problema Como tú estás haciendo El recorrido insular Seguro que es un experto En Pokémon Por favor Si tienes Si tienes Que atrapar ese Pokémon No Tienes que atrapar ese Pokémon Enséñame su entrada En el Pokédex Te prometo Una buena recompensa Cuento contigo Bueno si Sea francesa Vendrá de Carlos A ver Y que Espérate No puedo pasar por ahí todavía Miren Hola No puedo pasar Ah pero hay un dominsignio ahí Ajá Bueno entonces Tenemos que irnos Para otro lado Porque aquí no es Bien Esto me gusta De que haya muchas misiones Como Secundarias Esto está genial O sea Te puedes concentrar Obviamente la historia principal Pues es Tiene un peso enorme Pero que haya mis en secundarias Como que Está genial Yay Hola Aquí hay otro cementerio A ver ¿Qué pasa? ¿Quién me ve? Ajá Todos me ven Yay Soy popular Popular A ver Quiero pelear todavía contigo niño A ver Amuleto No me acuerdo que hacía eso Pero bueno Hola niño ¿Qué haces en el cementerio? La gente que duerme en el cementerio También se despierta En mitad de la noche Para ir al baño Qué diabólico niño Se despierta Imagínense Salen de la tumba A ver Lalo El niño Lalo Demoníaco Maggi ¿Qué se le está pasando la tos? Qué bueno Ya estoy feliz Ya puedo cantar Bien Vamos Domingo Gánale para que no me tengas que ir a cantar Ahorita le gana Y mata al niño también Digo ¿Qué? Wow Tumba rocas Perfecto De hecho Sosie también mataría al niño Digo ¿Qué? Ya Pensé en eso Nuestra gaso mental Ledian Ok También es súper eficaz Por 20 millones El tipo roca Así que Va Tumba rocas Es más rápido Con el ultra puño Pero igual en sí El Pokémon es muy rápido Adiós 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 Aquí va a prender roca veloz Está genial Ok 664 Yay Wow Ok Va subiendo bien de nivel Pasión de rápido Adiós niño Vete a dormir Ajá La 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 A ver No quiero pelear contigo Sí quisiera Pero Pero en él Aquí nada 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 Yo vengo de aquí What Yay Estoy perdido Vamos por acá Vamos a ver Qué nos sale Yay No me vio Wow Qué sale Qué sale Pokémon fantasma Pokémon Fantasma Ah pues fantasma Yay Phantom Perfecto Fantasma planta Pa 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 No tengo velos Val No sé dónde se consigan A ver Tumba roca A ver si no lo mato Domingo no lo mates Por favor No lo mates Sí Perfecto Buen golpe Arraigo Se va a recuperar un poquito Jajajaja Vamos A ver Qué más Qué más Qué más Nidoval Bueno ya no sirve de mucho La Nidoval Porque ya está más Alto de nivel Pero bueno Para algo nos las dieron ¿No? Toma Dos Tres Y Sí Perfecto Creo que ya tengo el nombre Aquí Perfecto Perfecto Yay Vamos 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 Ya en serio Siento que ya me siento bien Como para grabar el otro episodio Pero tengo miedo de toser Nada que tenemos No hay problema Además quiero jugar Tengo ganas de seguir jugando Yay Es muy difícil O sea Nunca había Pues Hecho de que Un nuevo juego de Pokémon Esperarme así De hacer videos O sea No lo puedo jugar Seguido Como me hubiera gustado A mí Pero Igual no importa Yay Son cosas de la vida ¿No? Se va a llamar Miss Ni siquiera dije Como Lo puse así nomás Se va a llamar Miss De Miss Aluya LP Lo dije mal Pero bueno Miss Aluya LP Yay Ahí está Vean el PC Perfecto Te llevas este Pokémon De Danny Fanta Ahí está A ver tú Sí Abuelita ¿Cuáles son los Pokémon Que mejor se desenvuelven En un cementerio? Lo comprobamos Oye No ¿Qué le pasa señora? ¿Todos están locos aquí? Buah Yay La distruc ¿Cómo? Disturcata Victoria Yay La Full throw Ah mira Tiene Guau Es un nuevo peinado No La verdad no sé Yay Es que yo nunca peiné Los full throw La verdad El peinado que traía Así nomás El Que consigue salvaje Es el que más me gusta A mí Tumba rocas No hago nada Todo Abajo la velocidad Golpe bajo Golpe bajo No Golpe cabeza A ver Vamos con Golpe A ver Entidad de golpe Quita más Ya tengo tostos En los que lo van a gargantar No sé A ver Golpe Ah Me está dando todo Bendiga Digo No señora No Por favor A ver Golpe Guau No se confunde Domingo está pro Señora Me está cayendo mal Me está cayendo muy mal Y tiene dos pokémones Guau Mira Voy a hacer otra vez golpe Y Domingo Lo va a acertar Porque Domingo es pro Verdad Domingo No es como Plumón Que lo falla Que se golpea a sí mismo Vamos 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 Sí Sabía que lo golpeaba Ahí está Domingo Buena Buenísima Y ahí Está perfecto Y tiene otro Confe Voy a seguir Pero voy a cambiar Porque ya está Con la Con el ataque bajado Cambio 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 El confe Ah pues sigo No es que no lo quería cambiar Me confundí otra vez No estaba ya confuso A ver El confe este Que ya me cayó mal Vamos a sacar A A A Canelo Vamos Canelo Ya casi también subes Subes de nivel Y evolucionas Al 30 Mira estás a poquito Con fricción Lo falla perfecto Porque mi Canelo Me quiere mucho No sé cómo Cual es la lógica De eso Disparo espejo Que hace eso Me confunde Yay Pero mi Canelo Es pro Y no se va a confundir Verá Canelo Ah maliciano Yay Me hacen quedar mal Verdad Lo hacen a propósito Vamos Me ataca Yay Desarrollate tú Mi Canelo Ahora sí va a atacar Yay Disparo espejo Es super eficaz Porque es tipo A No es tipo Planta Como yo pensé Pero conste Que yo dije Casi al instante Que ya no era tipo A Que no era tipo Planta Me confundí ¿Qué? Bola voltio Ah está bien ¿Pero qué hacía? Él le hace una bola eléctrica Cuanto mayor sea la velocidad Del usuario En comparación Con la del objetivo Mayor daño De ser alcanzado Ok Pues sí Vamos a quitar Impacto ¿Verdad? Dios ayúdenme Yay Ok Domingo 28 Perfecto Yay Perdió señora Y pues A ver Vamos a dejarlo por aquí Sí porque ya llevamos Casi media hora de video Y ahorita se va a costar la Se va a apagar el celular Así que Bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos mañana Con un nuevo video Ya me estoy Quedando sin voz Adiós ¡Gracias! 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 심